La Garra Deportiva 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 que siempre está al pendiente, que te habla de frente, entonces eso es la principal gran diferencia que yo le encuentro. Ahora el desarrollo ya es el Pachuca, vas al Mundial de Clubes con una institución que ha sido para nosotros venidas de ascensos, de segundas, de terceras y de tantas franquicias que ha dado Jesús Martínez Patiño, que es un gran empresario y que ha luchado mucho por el deporte, tanto en Pachuca como en general, que lo hoy lo está demostrando, y la familia. ¿Qué pasa por esos momentos tan agradables después de saber de que eres de los seleccionados para ir a un Mundial de Clubes? No, pues me sentía muy contento, muy alegre, en el primer torneo que yo llevo, llegamos a la final con Pumas también, que fue muy grato para mí experimentar esa experiencia en primera división, era de lástima que perdimos, y luego de ahí me tocó ir al Mundial de Clubes, pues imagínate otra satisfacción. Dos veces, ¿verdad? Sí, dos veces. Dos mil ocho y dos mil diez. Fíjate nada más que un jugador que ha tenido la trayectoria en un deporte tan querido aquí, porque quiero mencionarles que aún así Romita en Pachuca, cuando venía, no saben el amor y el cariño que la gente le ha demostrado, y le sigue demostrando, y yo creo que la valía de Juan Carlos es no ser un jugador conflictivo, es un jugador muy respetuoso, se ha dirigido constantemente con su directiva, y ha sido un hombre tan disciplinado que hasta la actualidad muchos quisieran tener la velocidad y la condición física que él tiene. Vamos a una pausa y regresamos aquí en la garra deportiva.